Muy buenos días, queridos amigos, buenos días, tardes, noches, depende cuando veáis el vídeo. Vale, este vídeo va a ser más cortito porque voy a proceder a hacer un cambio de correa de este reloj. ¿Vale? Lleva un extensible de nylon, así como veis que es bastante tipo militar, es un Lorus con caja de acero oxidable sumergible a 100 metros, maquinaria Seiko Epson. Ya, bueno, hay un vídeo donde explico el tema de la buena relación calidad-precio, extraordinaria relación calidad-precio que tienen los relojes Lorus. Yo tengo un par. Lo que ocurre que este extensible es un poquito corto, es un poco corto. Y entonces, como yo tengo la muñeca ancha, hablando de muñeca, ¿qué llevo yo en mi muñeca? Pues llevo esta maravilla, que ayer hice un vídeo, llevo este Casio Marlin, que es una máquina para mí súper bonita, muy dura, muy fiable. Y bueno, ya veréis que tengo ahí un vídeo en la reseña. Lo único que, con la correa esta de silicona, la correa esta, no me termina de hacer el peso. No me siento muy cómodo, porque si me la aprieto un punto, veis como se me marca aquí, en la muñeca, y si le suelto un punto, como que me queda demasiado... ¿Veis? Se me pone de lado, incluso me da la vuelta el reloj. Entonces, no es del todo de mi gusto, ¿vale? Pero, esto lo arreglaremos en breve, que también haré otro vídeo, y le vamos a cambiar esta correa de resina, o de silicona, o de lo que coño sea esto, la vamos a cambiar y le vamos a poner una correa nato, negra, que estoy casi seguro, a poco me equivoco, que le va a sentar de lujo. ¿Por qué? Pues porque, como vais a ver ahora, en este reloj, ya tengo la correa, aquí tengo una nato, una correa nato, negra, que la he comprado en Amazon, me ha costado 9,99, 9,90, está muy, muy guapa, esta es de 20 milímetros de anchura, que son los 20 milímetros de ancho de pasador que tiene este reloj. Este Casio Marlín, el ancho de pasador es de 22, con lo cual, esta nato le iría pequeña. Bueno, pues aquí veis lo que trae, trae un par de pasadores, que no los vamos a necesitar, los guardaremos, y trae su propia herramienta, ¿eh? ¿Veis? Aquí, no sé si esto hará foco, hola, ¿hace foco? No hace foco, foco, hola, foco yo, ahora, más o menos. Bueno, pues, pues, no, no hace foco. Vale, ni foco, ni foco yo. Vamos a proceder, y ya está, no me enrollo más, que ya me estoy enrollando como una persiana. Pero veréis cómo, para que veáis una cosa, ¿eh? Simplemente me quito el Casio, el Casio, 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 esto, pues, Casio, un reloj muy chulo. Y me pongo, me pongo este, que es más pequeñito, claro, el diámetro de caja es menor, pero fijaos que queda aquí un rabillo pequeño, no sé, como que me falta, me falta algo. Luego, estas presillas me gustan más, estas metálicas, quedan más bonitas, de acero inoxidable, queda muy chulo, le da más, más, no sé, otra estética al reloj. Y veréis cómo lo sube, ¿eh? Veréis cómo la Nato lo sube. Aparte que las correas Nato son fáciles, son muy fáciles, una vez están montados los pasadores, las correas Nato son muy fáciles de poner y quitar. Bien, ya tenemos uno fuera. Vamos a poner su pasador. Ahí. Ojo con los pasadores, porque depende cómo se enganchen, si uno se confía, hacen piúm y salen disparados. Y a veces, cuando uno está grabando vídeos, pues puede, puede ocurrir, perfecto, ahí estamos, ¿vale? Ya tenemos un pasador puesto, ahora vamos a quitar la otra, esto es más, ahí estamos, ya la tenemos fuera. Y ahora vamos a colocar en su sitio el pasador, con mucho cuidadito, ahí, colocamos con mucho cuidadito el pasador. Hasta que haga clic, ¿veis? Ya lo tenemos. Bien, pues esta correa, evidentemente, no la vamos a tirar, la vamos a guardar, la guardaremos aquí, en esta misma bolsita donde venía la Nato. Y veréis, y veréis que, cuando ya montamos una correa Nato en el reloj, veréis como que lo sube de nivel, ¿sabéis? No sé si, como que le da más cache, le da más nivel, que parece el reloj más bueno y todo, fijaros. ¿Eh? Ya, fijaros como, como la cosa cambia. ¿A qué ha cambiado? Vamos, de la noche al día y puesto en muñeca, ya ni te cuento. Pues eso es lo que quiero hacer yo con el, con el, con el Casio, con el, con el Marlin, porque estoy casi seguro que si le quito la correa de resina y le meto una de estas, va a quedar de escándalo. Va a quedar súper bonito. ¿Veis qué bonito queda? ¿A qué, a qué ha cambiado la cosa? Fijaros cómo ha cambiado el reloj, ¿eh? Qué chulo, qué guapo, qué bonito queda, qué bien viste con, con la correa esta, ¿eh? Las correas Nato y, sobre todo, la, la correa negra Nato, es que combina prácticamente con todo, realza el, realza muy bien el, el reloj, la máquina, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Que, vamos, a mí me, me gusta muchísimo cómo, cómo le queda esta correa. Con la ventaja de que se quitan con mucha facilidad, se pueden lavar, se pueden cambiar, no sé, por decir algo. Quizá, pues, también le podría quedar muy bien a este reloj, pues, una correa Nato de color naranja. Seguramente quedaría muy chulo, muy, eh, muy informal, eh, muy divertido. Pues, perfecto, genial. Y, y, y no tenéis ya que tocar pasadores ni nada, ¿vale? Bueno, pues, dicho esto, aquí os dejo el, el cambio, ¿eh? Para que veáis el cambio de uno a otro. Fijaos cómo, cómo ha cambiado la cosa en un momentito, ¿eh? Fijaos cómo ha cambiado el tema en un momento. Pues, ya está. Aquí os dejo y, bueno, espero que os haya sido un poquito de utilidad. Un, otro vídeo que haremos, pues, será lo mismo, eh, os enseñaré qué tal le queda una correa Nato, que ya la tengo pedida, una correa Nato como esta, mismo modelo, pero de 22 milímetros de anchura, a este pedazo de, eh, Casio Marlin. Que seguramente, ya os digo, va a quedar súper guapo y súper bonito. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, familia!